Lo primero que queremos hacer desde el Ayuntamiento de Cartagena y desde la Concejalía de Servicios Sociales es agradecer una vez más a la Huertecica el maravilloso trabajo que está realizando para dar una oportunidad a esas personas que tienen un trastorno de salud mental o están en riesgo de exclusión o tienen algún problema con algún tipo de adicción y que desde el primer momento los han tenido a su lado precisamente para darle una respuesta necesaria para encontrar una oportunidad. Lo hicimos durante el COVID, como saben, el dispositivo de emergencia social precisamente fue una de las piezas y pilares fundamentales, la Huertecica, para atender a esas personas en riesgo de exclusión, los sin techo, que en ese momento necesitaban un recurso y seguidamente hemos mantenido con ellos una línea de trabajo para ir incorporando, como bien ha dicho Diego, nuevos recursos para atender a las personas que necesitan ese acompañamiento, esa intervención con programas pioneros e innovadores, como es el caso de esta nueva experiencia que vamos a llevar a cabo. En Cartagena actualmente existían tres pisos tutelados para este tipo de personas, dos de chicos y uno de chicas, pero con los recursos de la financiación europea, más de medio millón de euros vamos a conseguir reforzar ese dispositivo y seguir avanzando en ese acompañamiento y en esa intervención necesaria. Pues vamos a hacer unas jornadas donde vamos a poner en valor el trabajo que se ha realizado, que se está realizando estos tres años, donde hemos pasado de estar en colaboración con entidades y con instituciones, con la alcaldía, con la consejería, a pasar a colaborar, a cooperar. Es decir, un trabajo cooperativo donde se le da respuesta a las personas que están en situación de calle, que están en situación de sin techo y que además tienen problemas de adicciones o de salud mental. Desde el gobierno regional, a través de la consejería de Política Social, Familias e Igualdad, es un compromiso que tenemos el trabajar para erradicar el sinogarismo en la región de Murcia. De hecho, vamos a destinar, ya lo estamos haciendo, más de 2.700.000 euros destinados a ocho ayuntamientos, ocho entidades locales, para que desarrollen proyectos innovadores específicamente para la atención integral a las personas sin hogar.